Disciplina 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 ¿Qué te gusta de Lali? Ella como persona El artista que es, es un cago de risa ¿Seguís la voz argentina me imagino? Sí, obvio, obvio ¿Te gusta el papel que tiene? Sí, me encanta Aguante Lali Para mí es como un gran ejemplo de que soy chiquita O sea, la he seguido desde siempre No hemos perdido nunca la racha Hemos venido a todos los shows Y es una gran ídola para nosotras La esperaban, ¿no? Con ansia Sí, un montón Sí Apunta, dispara Yo pongo el pecho a la bala Mi perra no ladra Pero cómo muerde la almohada Tienes efecto Es tan perfecto Una diva soñada ¿Qué me puede culpar? Tiene un eclipse en la cama Con razón de cristal Una diosa soñada Una diosa soñada Y hoy no te den más Me encantó, chicas Gracias A disfrutar el show Aguante Lali Aguante Lali Aguante Lali A nada del show Te digo minutos, horas previas Acá en la provincia de Mendoza ¿Cómo estás viviendo? ¿Y qué expectativas tenés? Expectativas todas Mendoza es la primer parada De este tour Después de Buenos Aires Así que me pone muy contenta No venía hace mucho tiempo En realidad hace mucho tiempo Que no tocaba Así que muy emocionada Primer contacto así con Mendoza Después de como de tres años No es casualidad Que te presentás Un 9 de julio En la provincia Escuchame Día de la independencia ¿No viste? Día de la independencia Yo como soy pro independencia Vine a Mendoza a celebrarlo Totalmente Se habla de libertades De revoluciones Nada es casualidad Nada No, yo creo que tampoco Yo creo que es lindo Es lindo Es lindo que así sea Bien, escuchame Quiero saber un poquitito ¿Qué es lo que va a vivir La gente de Mendoza Que viene acá a ver Disciplina Tour? Bueno, ahora me ves tranqui Acá me falta el make up Me falta todo Pero es un show Que te vuela la peluca Yo le digo a todos Los que vienen montados Le digo Agarrate bien con clips Esa peluca Porque se te vuela Es un show que propone Mucha energía Mucho baile Son como dos horas Así muy intensas Tenemos un equipazo De artistas muy talentosos Dancers, músicos Todo el equipo técnico Tratamos de traer un show Gigante Sé que por redes Estuvo ahí Dando vuelta el show Del Luna Park Así que es este tour Que intentamos llevarlo A cada lugar Con todo lo que podemos Para que la gente lo vibre Y lo disfrute Bueno, mencionaste redes Canal 9 La Voz Argentina Te diría que es el programa Más visto del canal Lidera la pantalla La franja horaria Con 36 puntos de rating Una locura ¿Qué se siente formar parte? Hermoso A mí me da mucho placer Yo la paso bien Yo me olvido que es un programa Te lo juro Como que estoy ahí Me río con mi compañero Charlo Es muy emocionante Compartir con los artistas Que se presentan en el programa Es mucha responsabilidad también Porque uno tiene como esa potestad Bizarra De elegir a alguien o no Y acostumbrarme a eso Me llevó una temporada En esta temporada Estoy un poco más relajada Entendiendo un poco Las reglas del juego Porque al principio Me mataba ¿Viste? Es duro Pero tiene una parte También muy luminosa Es un programa muy amigable Familiar Creo que no es casual Que le vaya así de bien ¿Viste? Como la gente conecta Con el programa Conecta con los cantantes Con las historias Conecta con nosotros Que genuinamente Nos divertimos mucho Con todos los coaches Con Marley Lo hacemos con mucho amor Al programa Y creo que eso Traspasa la pantalla Bueno, recién hablabas ¿No? De este cambio Que tuviste vos De temporada a temporada En la voz Y eso creo que se nota Digo, la espontaneidad Por ahí la gente Ahora te ve un poquitito más Como Lali persona Y no tanto como Lali artista ¿Verdad? ¿Crees que esa repercusión Te ayuda, digamos A acercarte de otra manera A la gente? Sí, esa La verdad que es Absolutamente genuino No es que yo digo Bueno, este año Voy a Me sale así Soy No sé si porque De pequeñita estoy Frente a las cámaras Que tengo una especie De relax Que digan acción o no Me da igual Y me lo paso bien Siempre Yo me siento muy afortunada De tener este trabajo ¿Viste? Y no me olvido de eso Me parece que eso Es lo que se ve Que realmente Me abrazo Al privilegio De hacer lo que me gusta De ocupar este espacio Habiendo tantos artistas Increíbles en nuestro país Poder estar en esa silla Para mí es un privilegio De verdad Así que lo vibro con toda ¿Viste? Y es eso Me muestro Sumo al programa Lo que me sale Y si eso es Bienvenido Espectacular La gente me Me hace sentir Miedo miembro de la familia ¿Viste? Es muy bonito Bueno, te hago la última La última preguntita Volver a las raíces Si se quiere Lo mencionaste De alguna manera ¿No? En paralelismo Ahí con tus palabras La Ligera Es tu canción Más autobiográfica ¿Quisiste visibilizar esto De alguna manera? Sí Necesitaba Yo siento que Disco a disco Uno va Entendiendo Cómo es esta industria De la música Y a veces Y a veces Te podés alejar Sin querer Describir Esas cosas Sobre esas cosas Que te interpelan O esas cosas Que te han forjado Y en ese momento Que surge La Ligera Yo estaba Con la necesidad Imperiosa De cierta manera Inspirar A que no A que yo también Crecí En un barrio Donde quizás Mi vida No tendría Que haber sido esta Pero esta vida Es la que tengo Y trabajo mucho Para eso Entonces Me parece que Es una canción Que si le llega A alguien O inspira A algún niño A ir por sus sueños Está bueno Lali Gracias La vas a romper Y el mayor De los éxitos Aquí en la provincia De Mendoza Que vuelvas pronto Mendoza querido Claro que sí Con brillo Pero sin dinero Para ganarme sola El mundo entero Eso es lo que quiero Que tengan cuidado Que tengan cuidado Que tengan cuidado Cuidado Cuidado